El espacio se elonga, ¿no? Se nota. O sea, de repente que en la calle quede es una curvatura. Una curvatura es la esencia. Me hace preguntarme, ¿eh? ¿A dónde voy? Intenta subir, ya verás cómo notas el espacio. Lo notas, ¿no? Lo estás sintiendo, ¿no? Lo estás sintiendo, ¿no? Sientes la trama, ¿no? Parece que la escalera, ¿sabes? Los módulos, ¿no? Los estás notando, los módulos. El ángulo. Cuidado, cuidado, cuidado. Una geometría extraña. Un individuo. La geometría, ¿no? Trama. Me invade la trama. Está como... Está soltando la retícula, ¿no? No, sí, tío. Me lanza. Me lanza para atrás, tío. Me hace una cosa rara. Es una cosa... Me tiene de dentro, tío. Parece que ganché y me está incitando. Es una cosa meditativa, tío. No, no.